En Jalisco, los libros de texto gratuito no serán distribuidos a las escuelas mientras no se resuelva el litigio legal que existe entre la Unión de Padres de Familia y la Secretaría de Educación Pública, así lo señaló el gobernador del estado, Enrique Alfaro. Por su parte, Jalisco tiene otra opción en caso de que no se resuelvan los litigios previo al inicio de clases. Se trata de subsanar el vacío educativo a través del proyecto Recrea diseñado desde el 2019 para operar hasta el año 2040 mismo, que ya está disponible de manera digital. En tanto no haya una resolución judicial, los libros de texto no serán distribuidos en Jalisco. Con o sin libros de texto, Recrea, Educar para la Vida, es y seguirá siendo la plataforma educativa con la que educaremos a las nuevas generaciones de jaliscienses. El gobierno estatal dio a conocer ocho estrategias locales para fortalecer la educación. Una de las herramientas es la capacitación a los maestros. Actualmente, el 75% de los docentes, es decir, más de 100 mil que conforman el sistema educativo, 80 mil en escuelas públicas y 20 mil en privadas, se encuentran en procesos formativos constantes. Así lo señaló Juan Carlos Flores Miramontes, titular de la Secretaría de Educación en Jalisco. Hoy la propuesta didáctica es distinta, es que el libro sea un recurso más. Para los estados que no están preparados, creo que es un gran desafío en días, en semanas, en un verano, tener esto listo. De acuerdo a las autoridades estatales, al 31 de julio, 93% de las escuelas públicas de Jalisco están conectadas y se prevé cubrir el 100% de las escuelas el 28 de agosto próximo. El gobernador del estado anunció que, de ser necesaria la impresión del material digital del programa Recrea, este no tendría algún coste adicional para los padres de familia. Por su parte, la federación estima entregar a Jalisco 9.3 millones de libros de texto gratuito. Por el momento, se han recibido entre 6 y 7 millones para el caso de secundaria. Estos llegarían en octubre. Janely Rivera, Meganoticias.